¡Hola, hola! Mis amigos de mi canal de YouTube, pues tal como os dije, iba a seguir subiendo vídeos del Ultra Sol y del Ultra Luna y en esta ocasión voy a subir a mi Pichu evolucionando a Pikachu. Subo este vídeo porque hace un año, más o menos por estas fechas, cuando salió el Pokémon Luna, subí un vídeo de mi Pichu simplemente para compartirlo en YouTube evolucionando a mi Pikachu y es el vídeo que más tengo visitas de mi canal, es un tema que os interesa bastante por lo que veo y bueno, simplemente he vuelto a hacer lo mismo, capturé a un Pichu como he subido en el vídeo anterior y le subió de nivel y ya cuando estaba al nivel 25 me ha evolucionado. Aquí, ahora subir un pequeño vídeo viendo cómo evoluciona mi Pikachu a mi Pikachu y bueno, como siempre deciros que le está dando Poké Abbas porque hay que darle Poké Abbas para que evolucione, para que esté feliz pero bueno, esto no quita que hay gente que me ponía en los comentarios del anterior vídeo que le tenían al 100 y no le había evolucionado a Pichu o sea, y gente que tardaba a evolucionarla al 50, gente que le evolucionaba al 18, gente que le evolucionaba al 30 yo simplemente me había evolucionado el anterior al 22 creo y este al 25 y nada más que es como en el anterior compartir no vamos a perder más el tiempo y vamos a poner ya el pequeño vídeo de mi Pichu evolucionando bueno, como os habéis dicho, ya está aquí mi Pichu evolucionando, está evolucionando a nivel 25 vamos a ver cómo evoluciona como podéis ver, no han cambiado mucho, las soluciones son idénticas como nos las presentan en el Luna, Sol y en el Ultra Sol, Ultra Luna y bueno, aquí ya tenemos a Pikachu ahora me supongo que se registran sus datos en el Poké Desk efectivamente, ya se están registrando bueno, como podéis ver, acumula eléctrica de forma natural los bosques donde habitan en grupos están peligro constantemente al ser alcanzado por rayos y bueno, pues ya vamos a despedirnos como habéis visto, ya ha evolucionado mi Pichu a mi Pikachu simplemente, como ya os he dicho, tener paciencia, darle pokeabas y cada uno a su tiempo evolucionará hay algunos que más pronto y hay algunos que más tarde como siempre, si tenéis alguna pregunta preguntarme, que trataré de responderos pero simplemente el truco es darle pokeabas hasta que sea arte y subirle de nivel y a ver si tiene suerte y evoluciona bueno, y como siempre, espero que os haya gustado este vídeo si es así, que le deis a me gusta y que os suscribáis a mi canal si queréis estar atento a otros vídeos que vaya subiendo y bueno, ya iré subiendo algún que otro vídeo que crea que es interesante del Ultra Sol y del Ultra Luna y bueno, hasta la próxima amigos, un saludo ¡Suscríbete al canal!